¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y él decidió, él decidió Por la culpa, por tanto quedó Efectivamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Buenas noches gente! ¡Bienvenidos al lente de los gornos! ¡Esto se llama redención! ¡Bienvenidos al lente de los gornos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!